Todos extrañamos la vida de antes, pero una de las cosas que más anhelo es volver a escuchar música en vivo. Así que mientras vuelven los escenarios, ¿qué mejor manera de recordar que compartiendo anécdotas contigo? Yo soy Sari y esto es Fangirl. Hey, yo la fan, yo soy Sari y me da muchísimo gusto verlos por acá de nuevo. Bienvenidos a esta sección aquí en Actitud Femme que se llama Fangirl. Cuéntenme qué tal les pareció el episodio de la semana pasada. Les conté mi experiencia conociendo a Kali Uchis y cuando me abrazó. Y pues para mí es muy importante saber qué les pareció. Si les gustaría que metiéramos más datos de los artistas o más recomendaciones, déjenlo aquí en la cajita de descripciones. Y pues bueno, la verdad es que yo sí me puse a recordar muchísimas anécdotas que he vivido en los conciertos, en entrevistas y todo. Y esta semana me acordé de una anécdota con Le Boucheret. Pero antes vamos a empezar. ¿Quiénes son Le Boucheret? Le Boucheret es una banda de Guadalajara fundada por Terry Gender, que es la vocalista. Y ellos tuvieron así su auge súper cabrón hace unos años en la escena underground mexicana. En parte por toda la teatralidad que implicaban sus shows. Ellos se bañaban en sangre, hacían locuras, interactuaban con el público. Sus vestuarios siempre han sido súper, súper, súper exóticos. Y pues bueno, ellos son una banda de rock y también colaboraron con Omar Rodríguez de The Mars Volta. De hecho, el hermano de Omar Rodríguez era integrante de la banda. Así que entre la banda rocker y underground realmente son conocidos y la verdad es que a mí me gustan bastante. Sacaron su último EP el año pasado, en el 2020, y lo grabaron en El Paso, Texas. Su último disco de estudio fue en el 2019. Y bueno, yo ya les había comentado que yo trabajaba en una revista de música y que ahí tuve la oportunidad de ir a grabar varias entrevistas, pero también grabábamos live sessions. Entonces un día yo estaba en la oficina y me dijeron como Sari, tienes que subir porque están Le Boucheret y les vamos a hacer una súper live session. Entonces yo dije, casual, subimos, ahí estaba Le Boucheret, conocí a Terry, conocí a los demás y conocí al mismísimo hermano de Omar Rodríguez López. Yo estaba muy emocionada porque The Mars Volta es una banda que escuchaba mucho en la adolescencia. Así que estar conviviendo con el hermano de alguien que admiraba mucho era como wow. Yo la verdad no conocía a Le Boucheret, era la primera vez que los oía. Y la verdad es que tuvimos una live session divertidísima. Pero a lo mejor de esta anécdota, bueno para mí, fue cuando salimos al jardín y sacaron de aquel cigarrito herbal y se pusieron a platicar con nosotros y estuvimos filosofando un ratote con ellos mientras echábamos la cervecita y la filosofía. Guiño, guiño. Para mí eran personas sumamente increíbles, sumamente creativas. Y la verdad es que estar en esto de la música me ha permitido conocer muchas veces el lado más humano de los artistas y eso es algo que extraño demasiado. Y bueno, te voy a recomendar algunas canciones de Le Boucheret, que son tres. La primera es Don't Bleed, You're in the Middle of the Forest. Y es que la verdad es que todos sus videos me encantan y aparte su música también. Pero este video y esta rola definitivamente tienen una vibe que me hace ponerme muy de buen humor, aunque son de cierto modo un poco oscuros. La segunda canción que te voy a presentar, la segunda canción que te voy a recomendar es Henry Don't Got Love. Y la verdad es que este video también me encanta, salen con unas máscaras súper súper padres. Y pues también este rock alternativo que ellos traen, la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Así que si tú eres un fan del rock como yo, seguro te van a gustar demasiado si no las conoces. La tercera canción que te voy a recomendar es Spider Waves. La verdad este video me encanta, Terry sale como con un penacho increíble. Y la verdad es que su voz y su actitud y su baile a mí me fascina muchísimo. Y bueno, al parecer ya falta menos para que regresemos a los conciertos y eso me emociona muchísimo. Leí por ahí que van a regresar el 15 de junio. La verdad no sé qué tan buena idea sea en medio de una pandemia, pero debo admitir que me emociona un poco. Veremos cómo fluye eso. Y pues a ver, vamos a ver qué pasa. Estoy demasiado emocionada. Y bueno, por favor no olvides suscribirte al canal, seguir Actitud Femme en todas sus redes sociales. También sígueme a mí en mi canal de YouTube. Aquí te las voy a dejar mis redes sociales también. Y pues nos vemos en el próximo capítulo con más anécdotas. Tú cuéntame si has tenido una anécdota con algún artista que te guste muchísimo. Y si tú también eres un fan como yo, nos vemos la próxima semana.